Por último tenemos la Pallenia, que es una incursión muy reciente del organismo hacia el este, que hoy en día está extinta hace pocas decenas de miles de años, o hay registros históricos, por lo menos orales, de origen indígena de hace pocos cientos de años, con los cuales había algún tipo de actividad volcánica en la región, pero básicamente estamos hablando de que empezó a tener el organismo hace años llenos, 15, 20 millones de años y siguió hasta hace 100.000 años más o menos la actividad volcánica, en varios cursos. Lo interesante es que gran parte de los volcanismos es muy moderno y uno puede observar, como el clima es muy árido, uno puede observar el vulcanismo como si hubiera salido hace una semana. La gente se dedica a estudiar los volcanes, es una maravilla, es uno de los mejores lugares del mundo para observar las morfologías de los volcanes. Hay alrededor de 800, 900, 1000, dependiendo de los puentes, de aparatos volcánicos en toda la región. Esto se desarrolla desde el sur del Cerro Diamante, es una especie de transición climática hacia la Patagonia. En la región podemos ver dos tipos de volcanes muy bien definidos, bien diferenciados. Los grandes volcanes como el Pajón Matru, el Pajón Liso, que son volcanes de 3.000, 4.000 metros de altura, son de una historia compleja. Una cámara matemática no estaba a demasiada profundidad y fue emitiendo lava durante varios millones de años, generando acumulaciones que fueron formando el edificio volcánico. Las fundaciones de lava, de ceniza volcánica alternada, que fueron formando esa típica forma de cono volcánico. Como se puede ver acá, en la foto de abajo, es un grisónico. Y luego tenemos otro tipo de volcanes, que son los pequeñitos, que tienen pocos cientos de metros de altura, incluso hay de 20, 50 metros de altura, que son los monogenéticos, que fueron formados por una sola emisión de lava, tanto en forma fluida como por explosiones que agarraban material hacia la atmósfera. El material es expulsado, a no demasiada altura, y vuelve a caer y forma el conito. Un material que en general es un granulado. Un material que en general es un granulado negro o rojo, de pocos milímetros hasta pocos centímetros de tamaño. Y algunos, no todos, forman coladas muy extensas. Esto es una imagen de Google Earth, del Cerro Morado, de la zona del Parque Nacional de Allén, que van hacia la zona de La Pasarela. Son coladas, no recuerdo, de 20, 30 milímetros de largo. Uno anda por ahí como intactas, parece que hubieran salido hace pocos días. Uno puede ver que hay otras más antiguas por debajo. Esta es una vieja, tapada un poco con material eólico encima, por arena. Estas son las más modernas, ¿no? Este tipo de coladas un poco más antiguas, el payumatru largó hacia el este, hacia el sudeste. Un par de coladas que se consideran las más grandes de la historia de la Tierra. Por lo menos se dicen algunos investigadores. Lo que es claro es que tienen más de 200 milímetros de largo y llegan hasta bien entrar a la provincia de La Pasarela. La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra